Bueno, bueno suscriptores, aquí estamos de nuevo apoyando a Luz y Magnate. Así que ahí está Luz y Kaya, ahí está la Vanessa también. A ver qué le dijeron. Bueno, creen que me regalen unas palabras ahí, a ver qué le dijeron ahí, lo que ha averiguado usted. Ah, lo que pasa es que según me dijo, porque no quería tener una familia, porque no se siente bien. En el caso de Neida, ella ya tiene un representante, bueno la familia de ella se comunicó conmigo. Un día de eso, pues, porque no sabíamos nada de la familia, no ella ni... Pero la cosa es que van a estar 15 días, ¿verdad? Hasta ahorita sí, van a tener que esa va a ser la pena de ella. Hasta ahorita es en 15 días, pero lo mudo, ¿verdad? El ir, supuestamente, va para más largo. No se sabe. No se sabe. Sí, depende. Ahí depende de la señora si presentó la denuncia por la adunción, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad que sí, van. Por eso es que tenemos que tener precaución y encomendarnos a Dios cada vez que vamos a ese parque, ¿verdad? Porque cualquier, una cosa u otra puede llevar a eso. Yo siento, más de todo, que aprender a ser conmigo. ¿De qué sirve? Siempre. Y no solamente en el parque donde estén. En todas partes. Inclusive, usted está en su trabajo y también tiene problemas con su compañero que no le gusta como usted. ¿Entienden? Y en todos lados de la universidad. Inclusive, esto sucede entre familias. Es cierto. Es cierto. Esto sucede entre familias. Entre familias. Es cierto. Esto es sólo como un llamado a la tolerancia. A la tolerancia. Al dominio propio. Que si a nosotros nos ofenden, no ofenden también. Imagínese, niña Lucia, a usted le ha incomodado algo de mí. Y usted viene y me reclama bien molesta. Mire, Vanessa. ¿Qué voy a hacer yo, niña Lucia? Calme, se respire. Sí. Primero le pido disculpas si le ofendemos. Hay que respirar diez veces. Sí. Y cuando usted esté más tranquila, platicamos, niña Lucia. Y también aprender a ser feliz, ¿verdad? Sí. Porque esta es una de las cosas más importantes que hay. Sonreírle a la peor persona que es con uno. Hay que sonreírle. Sí. Darle esa felicidad que uno tiene a la otra persona. Para que aprenda a ser feliz, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, en el caso de Elena, no sabemos. Muchas gracias, Vanessa. Te agradezco. No hombre, ya sabe. Gracias a usted. Gracias, Vanessa. Y pues, vamos a saber. Vamos a visitarnos donde se pueda. Pues, yo voy a esperar quizás hasta las cinco. Si a las cinco no aparece el inspector, pues me voy a ver. Es que no va a venir. No va a venir. Ya le dije no va a venir. No va a venir. Ajá. Hasta mañana se va a poder. Creo que hasta mañana, bueno, voy a guardar las cositas que aquí andaba para Elif. Porque hoy tocaba supuestamente ver a Elif. Sí, porque ayer dijeron que podían dar permiso, tal vez. Sí, pero es que no se puede porque no está ahí. Sí, ahorita no. No se va a poder porque no está el inspector que es el que da los permisos. Así es. Entonces, lo voy a guardar hasta mañana. Porque como ayer vine a ver a Don Hugo, ahora tocaba a él. Sí, como Don Hugo está enfermo. Y le dijeron qué medicamento podemos hacerle llegar. No, lo que sucede es que no podemos automedicar a Don Hugo. Porque él necesita. Acá ellos tienen control médico. Porque el médico todos los días les toma la presión, la glucosa. Entonces, él está ahí en control médico. Pero eso no quita cuando nosotros le preguntemos cuándo lo veamos. Y en medicina le podemos dar. Así es. Es la razón, Vanessa. Este, yo preguntaba, ¿verdad? Porque como yo soy hipertensa, también tengo medicamentos para poderle dar también. Yo creo que casi todos estamos hipertensos. Ah, pues yo también. Y versatán. Es por la vida que llevamos. Sí, cabal. Así es. La presión, las preocupaciones. Todo eso. La responsabilidad. Todo eso nos lleva a desarrollar enfermedades crónicas, ¿verdad? Yo en mi caso tomo hipertensatán de 150. Y hay un montón para eso. Hay un montón. Sí. Entonces, pero bueno, esperemos que... Y este, y el abogado es tía suya, a la que la trata el día. No, el abogado es aparte. Ah. El abogado es aparte, pero él me dice de que... Es que eso más que luego lo van a tomar como el carmen. Para. No, claro. Sí. Es lo que yo les decía antes, ¿verdad? Que lastimosamente, como ya se han venido nuestros episodios y no habíamos entendido, pues, de que haya que comportarse y más en la república. ¿Cuál es la responsabilidad? Yo le preguntaba, Vanessa, porque hay una suscriptora, ¿verdad? Que ha mencionado, parece que en el canal de la Minijoco, y también en nuestro canal, que si necesita un abogado, don Hugo, ella se lo va a poner. Ah, muchas gracias. Entonces, por eso es que yo mencionaba lo del abogado. Él ya tiene abogado. Ya tiene. Es que esto no depende de los manuales. Ajá. Esto depende de los jueces. Nosotros no mandamos las leyes. Ajá. Así es. La última palabra la tiene el juez. Sí, exacto. Bueno, ahora sí ya se puso todo fregado ahí para todos, sea en el parque o sea donde se hagan. Sí. Si ya nos metemos en una cosa así grave, pues, tenemos que tener y ver las consecuencias que vienen de tus hijos. Sí, sí, la verdad que es lo que yo les dije en el primer video. Gracias. Esto, si todos lo ven, yo les dije, esto no solo es lección para ellos, es una lección para todas las personas. Y no solo en el parque, es que todo se ha concentrado en el parque, pero en realidad esto no sucede solo en el parque. Esto sucede desde un partido de fútbol que son malos perdedores y se agarran a todos. Es cierto. Es la violencia. Exacto. Y que pasa y se lo lleva la policía. De hecho, ayer tuvieron acá unas personas que me estaban comentando eso, que se los habían llevado presos porque habían ido a un partido de fútbol. Y se habían agarrado, hicieron disturbios a todos los ciudadanos. Todos estaban aquí. Imagínense. Entonces, esto no pasa solo en el parque, esto pasa en todas partes. De repente los vecinos que se pelean, ya mencionó, se pelean unos con otros, se gritan, se dicen caladas. Me tiran la basura y yo solo me quedo viendo del balcón y no les digo nada porque puedo venir a dar al penalito. Ya ven, es que es una realidad. O sea, las personas se centran en la violencia que hubo en el parque esta vez y es cierto. Pero hay mucho otro tipo de violencia que no son filmadas, pero que están en el diario evidente de todas las personas. Así es. Entonces, este es un llamado no solo a las personas del parque, a las personas del parque. De todos lados. Que nos pongan menos, que aprendamos a tener tolerancia. Que si nos dicen algo, pues simplemente ignoremos, no nos aprendemos. Si no, pidamos disculpas aunque no hayamos hecho nada. Mira, disculpame si vos te sentiste así. Si yo te hice sentir así con alguna acción mía, te pido disculpas. Y todo bien, pues. Todo bien, es cierto. Y si no me quieres hablar después de eso, pues está bien y que voy a hacer, vean. No hay problema, pero entonces bueno, vamos a seguir apoyando a Don Hugo y a Edith, pues. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Sí, yo creo que, créanme que él ha aprendido mucho de eso. Sí. Él ha aprendido mucho de eso. El marino. Y Edith, pues, necesita ayuda especial. Sí. De hecho, ella ya tenía medicamento. Hasta donde yo quiera enterarme. A raíz de este caso, porque yo no. No sé, pues, ni una de ella o conocida. La verdad es que sí, uno no sabe la vida de ella. Solo lo conoce así, verdad. Entonces, y así me he dado cuenta tristemente de que ella ha estado medicada. Por, por ciertos, tal son que ella tiene. Y, pues, esperemos que la familia pueda ayudarla. Para que esta mi jovencita se acabara de tener 18 años. Sí, sí, sí. El mes pasado lo cumplió. Entonces. Bueno, ahí no se entiende, va. Unos dicen que tiene 18, otros dicen que tiene 24. Yo tengo tu vida ella y tiene 18 añitos. 18 añitos. 18 añitos. Ahí Cabal no puede mentir, va. Ahí no se puede mentir, así es que Edith tiene 18 añitos. Bueno, es que la gente también inventa, va, que... Para los que andan diciendo que tiene 24, así es que no, 18. Los acabo de cumplir el 24 de mayo. No sabía. Y yo se los celebre también con pastelito de mano. Sí. El 18, sí. Sí, esa edad tiene. Sí, el qué. Esperemos que ella pueda, porque su vida está muy joven todavía. Ella puede inventar su joven. Es cierto, está una niña, es jovencita. A que me han dicho peste por haberle dicho niña en un video, pero... Para mí es una niña, pues yo ya soy una señora de 52 años, vea. Entonces para mí ella es una niña. Sí, no, niña, es una verdad. Sí, eso le sirve. No es. Ella está medicada y lastimosamente hasta la otra parte de la que será afectada en todo esto. Nosotros sentimos las tres partes que serán involucradas, porque ninguno merecía nada. Así es. Así que, gracias, Oiga, por sus palabras. Muchas gracias, Vanessa. Bendiciones, Vanessa. Gracias, Vanessa. Bueno, ahí estamos, todos suscriptores, así que aquí estamos en el penalito. Así que, bueno, ahí compartan, denle like y suscríbanse aquí al canal de Lucy RC. Bendiciones para todos.